Mi papá fue solo haciendo de todo, desde la creatividad de los diseños, la producción, la búsqueda de materiales, distribución, venta, o sea, de todo. Ahora él se dedica mucho a la parte comercial y el relacionamiento con los proveedores, pues mi papá es un trabajador incantable, pues gracias a él, somos la familia que somos, él nos ha demostrado trabajo incantante absoluto, dedicación, esfuerzo, y eso pues nos ha mantenido supervenidos a todos como familia, trabajando todos juntos, como por un sueño en conozco. Colombia es mi empresa.